Más de 600 familias de 10 colonias de Córdoba y Fortín se quedaron sin servicio de teléfono, ya que fue robado el cable que lleva las líneas. Hasta el momento se ha detectado el robo de más de 300 metros. La policía municipal de Córdoba detuvo a cuatro personas, entre ellas una mujer, a los cuales se les aseguró cable telefónico, una escalera y unas pinzas de corte.